En el Fresno de Torreón, vamos con Guadalupe Cuevas que nos tiene el reporte. Lupita, adelante. Buenas tardes, Ruth. Y bueno, efectivamente nos encontramos en esta plaza, el Fresno, donde hace unos instantes se registró un lamentable accidente en donde una persona del sexo masculino de 71 años de edad de nombre Miguel Ángel Barrera Ramírez, quien bueno, realizó la apertura de un elevador que no estaba habilitado precisamente al público, sin embargo, pues bueno, este, pues al momento de abrirse le cae encima, entonces en ese momento es que, pues pierde la vida a raíz de esta lamentable situación. Ya en el lugar se dieron cita los elementos de cuerpo de rescate y de emergencia que bueno, están tomando precisamente, pues todo el conocimiento de este suceso, de este hallazgo actualmente, pues bueno, ya se encuentra una hija del señor, quien hace unos instantes acaba de fallecer, de Miguel Ángel Barrera, y quien bueno, ya se le dio aviso y ahorita se encuentra pues precisamente en un estado de shock y que, pues bueno, es lamentable esta situación que se acaba de presentar. Hace unos instantes ya se está registrando la presencia de elementos de seguridad pública del municipio de Torrión, quienes también están tomando el conocimiento de este percance. Protección civil está tomando también detalle de este suceso en donde está habiendo precisamente las condiciones que presentaba este elevador y que bueno, recordamos que según precisamente las autoridades y a decir también de los comerciantes, pues este no era un elevador que estuviera abierto al público, por lo que pues bueno, van a investigar precisamente las condiciones que aguarda este incidente, Ruth. Estúpita, porque bueno, obviamente si no estaba en servicio debió tener algún señalamiento, algo que evitara que las personas fueran hacia él para utilizarlo. Entonces, ¿no tenía ninguna información ahí de no usarse o fuera de servicio? No tenía ninguna señalética, sin embargo, pues bueno, él abrió este elevador y que pues no estaba con ningún letrero de que no se encontraba abierto al público, sin embargo, pues bueno, esta situación fue la que se dio, precisamente pues se desconocía al público, precisamente que no se encontraba aperturado y pues se registró este incidente. Bueno, pues así es la situación desafortunada. Lupita, como tú nos lo comentas, tal vez no se tenía ahí la información, al parecer de pronto lo utilizaban para otro tipo de servicio, no para personas, según tengo entendido, pero al igual pues obviamente tendría que tener las indicaciones para que no cualquier transeúnte o persona que acudiera al lugar, pues lo utilizara y evitar pues una situación como la que se dio, que es tan lamentable de verdad, porque tú cómo vas a imaginar que va a ocurrir esto, de verdad que es de no creerse, pero es una situación que se tiene que investigar, porque desafortunadamente pues se pierde la vida de una persona al momento de querer utilizar el elevador y que bueno, me imagino tendría ya un buen tiempo en ese lugar. Así estuviera en uso o desuso, pues de verdad que sí se tiene que tener pues ahí alguna indicación para que pues las personas estuvieran con la precaución y evitaran el hacer cualquier movimiento para su uso. Así que bueno, Lupita, ya están ahí los elementos de bomberos, está personal de protección civil, así como pues algunas otras autoridades que están recabando información para determinar qué es lo que ocurrió y por qué también esta persona acudió a ese elevador a utilizarlo, ¿no? Así es, ahorita también justo están llegando elementos precisamente de las diversas corporaciones, están acordonando la zona para evitar que pues bueno, el área se contamine y que bueno, la dirección de protección civil está tomando conocimiento de este lamentable percance y que bueno, sin duda alguna también estarán por arribar los elementos de la fiscalía, quienes también pues forman parte de esta lamentable situación. Existe también paramédicos de AR, quien bueno, fueron quienes dictaminaron pues que esta persona, este varón ya no contaba con signos vitales. Gracias Lupita por el reporte, bueno, muy desafortunada información. Esto ocurre en el sector El Fresno, aquí en la ciudad de Torreón, donde tan desafortunado el fallecimiento de una persona por querer utilizar un elevador que estaba fuera de uso y que lamentablemente pues lo llevó a perder la vida. Esto en esta plaza comercial cerca del sector El Fresno. Vamos a...